Rayadas del Guadalajara y... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! Señoras y señores, ¿cómo están? Tremendo partidazo tendremos, y es que las Águilas del América se enfrentan a las Chivas a los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video. Si ustedes creen y confían en que las Chivas Rayadas del Guadalajara remontarán, le darán la vuelta al marcador y obtendrán su pase a los cuartos de final. También, comenta aquí abajo en la caja de los comentarios, ¿desde qué ciudad o desde qué país es que tú apoyas a las Águilas del América o al equipo de las Chivas? Si comentas, te estaré mandando un saludo en mi próximo video, así que ve a comentar aquí abajo en la cajita de comentarios. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote. Quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse. Esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo. Y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo, y además te daré mi pronóstico para este partido. Y vámonos, porque es miércoles, miércoles de fútbol, y el día de hoy señores tendremos un partidazo, ya que el equipo de las chivarrayadas del Guadalajara visitan a las Águilas de la América en partido correspondiente a los octavos de final de vuelta en cancha del Estadio Azteca. Así es señores, vaya partidazo se nos viene y bueno. Señores, este partidazo se va a jugar este miércoles, miércoles 13 de marzo, y dará inicio a las 8 de la noche. Recuerden, Tiempo de México, en bastante buen horario para que no vaya a haber excusas y por nada se vayan a perder de este partidazo. Señores, por un lado tenemos al equipo visitante, los dirigidos por Fernando Gago, el equipo del Guadalajara. Como recordaremos, las chivas no llegan nada bien a este compromiso. Y es que amigos, en el partido de ida que se disputó en cancha del Estadio Acrón, En esta ocasión amigos, las chivas terminaron por ser goleadas 3 goles a 0 en la América, vaya que se lució con tremenda goliza a domicilio y bueno. Pero bueno, ahora, si las chivas quieren, si el equipo del Guadalajara quiere avanzar hasta la siguiente ronda, necesita hacer mínimo 4 goles y no recibir ninguno en contra, es decir, las chivas tienen que vencer a las Águilas del América 4 goles a 0. En el torneo local, el equipo del Guadalajara tampoco no anda bien, ya que viene de perder 2 goles a 1 ante el equipo de León. Señores, personalmente lo veo bastante complicado, pero aún así confío en que el equipo de las chivas remontará y nos entregará tremendo partidazo. Por otra parte amigos, tenemos a las Águilas del América, los dirigidos por Yarrine, como ya se los mencionaban, vienen de golear 3 goles a 0 al equipo del Guadalajara y en esa ocasión los encargados de hacer los goles fueron Quiñones, Henry Martin y uno más de Diego Valdés, que por cierto, todos fueron golazos. Ahora señores, las Águilas buscarán conservar el resultado, ya que de ganar o de empatar este partidazo, el América estaría obteniendo su pase hasta los cuartos de final. En el torneo local, las Águilas vienen de vencer con cuadro alternativo, 2 goles a 0 al equipo de Tigres y señores, esto demuestra que el equipo de Yardine está bastante bien, está bastante conectado y sobre todo creo que está para cosas grandes, ya veremos que tal le va el día de hoy a estos dos equipos. Y bueno amigos, el partido entre el equipo del América y las chivas correspondiente a los octavos de vuelta de la Liga de Campeones de la CONCACAF lo podrás seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, los partidos de la CONCACAF Champions de la Liga de Campeones de la CONCACAF son única y exclusivamente transmitidos por la señal de Fox Sports y por el canal de Fox Sports 2. Mucho ojo, si tú tienes Megacable en tu casa, podrás estar disfrutando este partidazo por el canal 305 que viene siendo el canal de Fox Sports 2. Y bueno señores, mucha suerte para chivas y para América.